hola amigos bienvenidos a podcast hoy el podcast sobre karate sus practicantes hoy te traigo una nueva iniciativa vamos a hacer una columna específica para jose navarro sensei donde él te va te vendrá con sus reflexiones sus pensamientos y ideas que tiene ganas de compartir con la audiencia entonces este es el primer episodio de reflexiones de jose navarro sensei este y bueno esperemos que te guste saludos soy jose navarro encuentro hoy en biblioteca personal aquí en casa como siempre buscando conocimiento nuevo buscando conocimiento transferible a mi arte principal como es karate y entonces me he encontrado con una temática interesante y bueno es lo que quiero aportar en este podcast hablar sobre sobre lo que se llama las técnicas elementales de captura en karate existen obviamente todas esas técnicas de captura de control de forcejeo de proyección solo que se trabaja casi siempre por encima y desde un punto de vista muy superficial sin embargo tengo un libro que me encontrado que se llama precisamente así donde habla de ocho puntos esenciales para las técnicas de captura y es muy 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 interesante lo que habla y perfectamente transferible y compatible con con nuestros sistemas de karate independientemente del de nuestro estilo se basa en principios universales en tácticas en forma de trabajo muy muy lógica con con las ideas muy muy claras entonces vamos a ir reflexionando sobre sobre las pautas que da comentándolo y sacándole el mayor partido posible seguimos aquí un poquito con las reflexiones siempre pensando en practicar siempre pensando en mejorar no solamente la parte de las habilidades físicas sino también evidentemente trabajar el intelecto para comprender y luego esa comprensión pasarla a la práctica diaria la práctica física a la que todos estamos enamorados y a la vez esa esa práctica física la práctica que usamos las herramientas que tenemos que es karate se corrobore todo aquello que sabemos o que conocemos pero bueno hablando un poquito más en concreto no tan general me encuentro a veces que cuando quiero trabajar algún algún modelo o algún sistema técnico por ejemplo proyecciones atrapes o agarre lo que o cualquier otra parte que dentro del karate que exista en atemi etcétera etcétera pues tenemos una información yo diría que limitada limitada en cuanto a dos aspectos uno que nos falta saber interpretarla y toda esa información que tenemos teórica o bien que la propia información está sesgada por 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 el tiempo y cómo se nos ha ido transmitiendo y en muchos casos se queda como incompleta al menos esa es la sensación que yo tengo no sé si alguien lo tiene pero la mía es que es así y de ahí que que me llame la atención por ejemplo que en en otro en otras artes pueda encontrar esa información que no la pueda extraer de forma tan limpia de mi sistema quizás porque ya no se transmite ese karate sino que se transmite los conceptos de un estilo y los conceptos del estilo tienen unas características determinadas donde un estilo lo interpreta de una manera y otro lo hace de otra etcétera 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 no mientras que si se transmitiera karate serían como principios universales entonces buscando información como siempre me encuentro con un libro que compré curiosamente en el año mil novecientos ochenta y dos ochenta y dos exactamente casi empezando karate yo empecé a practicar kung fu y muy poco tiempo y entonces bueno me atraía estos temas de de las luchas chinas sistema etcétera etcétera y entonces bueno este libro está escrito en el 81 pero yo me hice de él sobre el 82 y trata precisamente sobre las técnicas elementales de captura en guchu es un libro traducido y y muy antiguo es este concretamente ni siquiera sé si existe ya lo compré aquí en sevilla en una librería de un señor que lo tenía aquí en el centro y que traía libros de este tipo y casi era el único sitio donde lo vendía y bueno y entonces habla sobre ocho puntos importantes o esenciales dentro de la técnica de captura y me llama la atención como más allá del lenguaje que utiliza un lenguaje específico del guchu se puede aplicar perfectamente a nuestro sistema de karate entonces empezamos por un poquito contextualizando permitirme que lo lea porque no me lo sé de memoria obviamente pero él habla de por ejemplo la técnica de captura es un tipo de habilidad de combate a corta distancia que se emplea para sojuzgar al enemigo por medio de movimientos ágiles y el uso ingenioso de la fuerza es decir de movimientos ágiles muy rápido ¿para qué? bueno para siempre evitar que el otro te te ajuste en el suelo y te proyecte de sí entonces siempre me estoy moviendo buscando los ángulos de desequilibrio del otro etc. etc. y del uso ingenioso utiliza el uso ingenioso de la fuerza es decir que no es fuerza por fuerza sino como utilizo la energía adecuada para cada técnica o bien de captura o bien de proyección ¿de acuerdo? dice el principio básico para la captura del enemigo consiste en agarrar con una o ambas manos cierta articulación de los miembros del enemigo con el fin de ponerlo bajo control total es decir no es solo agarrar sino que mi agarre lo inhabilite lo controle para que yo sea capaz de manipularlo entonces hay una forma concreta de sujetar al enemigo de agarrarlo y de incapacitarlo para que no emplee su fuerza contra mí no solamente pone de una parte de su cuerpo sino también de su cuerpo entero lo que decíamos antes ¿no? antes de que usted logre inmovilizarlo del todo dice la captura exitosa exige de práctica diaria y prolongada como todo ¿no? por parte del combatiente puesto que como el manual de Wushu lo señala dice se puede asimilar la técnica por fuera pero la ingeniosidad se adquiere desde adentro hay que personalizar porque una cosa es lo que te dice la técnica y otra cosa es lo que tú puedas aplicar depende de tus características y de tu forma de poder hacerla por la propia experiencia ¿no? a lo mejor no eres muy diestro en ese tipo de técnicas y entonces bueno hay que practicarla hay que hacer la tuya y luego hay que aplicarla con alguien sobre todo con alguien que no se deja estamos hablando siempre de técnicas de combate y no de técnicas que se hacen en el dojo para exámenes o cualquier otra cosa ¿no? incluso exhibiciones dice solamente a través de repetidas prácticas puede el combatiente hacer una evaluación correcta de la situación claro toma conciencia de sus errores y los corrige dice así es la mejor oportunidad y llegar a la perfección máxima exigida en un combate real la perfección máxima exigida en un combate real ¿cuál sería? puede salir victorioso es decir primero no perder y luego si se puede ganar esa sería un poquito el orden que yo mantengo dice a continuación voy a presentar una reseña de los ocho puntos esenciales destinados al empleo de las habilidades para la captura del agresor y empieza con el punto uno este me resultó curioso porque habla de la siguiente manera dice uno con ojo a visor como los del águila o sea estamos hablando de contacto de distancia corta y el primer punto se refiere a la mirada y explica es sabido que la vista penetrante y los movimientos ágiles son fundamentales en la lucha pero son aún más importantes cuando se trata de las técnicas para la captura del agresor un pugilista debe mantener sus ojos y oídos bien atentos agudizar su vista para calar las intenciones del enemigo y estar bien preparado para reaccionar rápidamente según los posibles movimientos del agresor o sea no se trata solo de escuchar con el cuerpo de donde me presiona sino captar la intención del oponente a través de la mirada al estar cerca bueno supongo que habrá determinadas intenciones que son visibles y otras que no vale me llama la atención aquí porque viendo a yudokas he visto que casi no levantan la cabeza arriba tiene la cabecita un poquito más abajo y a veces la mirada no la tiene exactamente frente al oponente casi siempre al principio cuando se agarran pero después en algunas luchas bajan la cabeza no sé si tiene que ver algo pero podría estudiarse esta idea de la mirada a corta distancia de cómo colocamos la cabeza para no ser digamos desvelado nuestras intenciones y no sé si tendría cierta eficacia pero bueno ahí se abre una nueva materia de estudio que se podría investigar sobre ello entonces dice la perpicacia de la vista tiene un significado especial si se quiere capturar a un enemigo que se mueve velozmente en una lucha enconada pues solamente cuando los ojos están suficientemente alerta para descubrir la brecha instantánea abierta en el cuerpo del agresor se tendrá la posibilidad de romper la defensa del enemigo y capturarlo bueno no sé si esto tiene un un valor también en la en la lucha real como bien dice o tiene que ver también un poco con el tema deportivo no lo sé exactamente la mirada tiene tiene componentes de intención y y si el otro no no tiene una mirada educada pues posiblemente que se le vea la mala intención en este caso de querer hacernos daño y quizá es importante también tener esto en cuenta dice el segundo punto dice con movimientos de manos tan rápido como una flecha voladora en el Wushu ya sabemos que se emplea muchas frases figuradas no para que una persona es como como que te da la idea y a través de la idea pues puedes captar un poquito más la información es es más de feedback entre el que expresa y el que recibe que una palabra fría que puede ser interpretable pero si aquí te da un poquito la idea a qué se refiere pues bueno la imaginación quizá llegue dice se trata de la velocidad de los movimientos de manos que se realiza para capturar al agresor evidentemente si vamos lento pues el otro nos quita la mano rápidamente y ya no podremos agarrarlo se trata de bueno de estar bien posicionado y de sujetar lo antes posible dice el combatiente usa principalmente sus manos para capturar al agresor con movimientos coordinados de muñecas codo y hombro y de algunas otras partes del cuerpo importante esto porque no se trata de velocidad pura y dura se trata también de momento de cómo coordino del espacio que ocupo es decir que aquí ya expresa también un elemento táctico no solamente técnico ¿no? o físico y esta parte expresa bastante bien a lo que se refiere que tiene que es una técnica con componente táctico muy muy acentuado dice la importancia de los movimientos de manos puede deducirse del elevado número de las destrezas al respecto utilizadas en la técnica para la captura del agresor que son las 36 siguientes habla de 36 destrezas esto es una barbaridad o sea si ya dominar dos destrezas es mucho imaginaros dominar 36 en este caso ¿no? bueno las dice en chino y no sé cómo se puede traducir algunas sí por ejemplo las conozco de agarrar tirar presionar apartar pero otras bueno habla del término shan, bie, ban, pi, rao, an, yao, ko, nie, quo, kie, kao etcétera etcétera así hasta 36 habla también de los conceptos yin yang por ejemplo de shuo de boa de ti de boa bueno son conceptos que si no tienes cierta habilidad con con bueno con el arte con las artes chinas pues a mí se me escapan pero yo supongo que tienen que ver con posicionamiento distancia formas de agarrar formas de tirar formas de evitar que te tiren cuál es la mejor forma de salida o sea el ángulo etcétera etcétera ¿no? pero bueno aquí sigue dice la velocidad de los movimientos de manos debe ser tan grande que se parezca a una flecha disparada por un arco la flecha logra dar en el blanco tan pronto como suena la cuerda y el agresor no tiene tiempo para parar sus movimientos de captura o defenderse de ellos aquí vuelvo a insistir sobre la velocidad el cuerpo a cuerpo es preciso ¿no? que sea veloz porque si vas lento sufres un contraataque evidentemente creas un vacío un hueco y entonces se te responde con cierta facilidad el tercer punto dice con paso tan firme como de un tigre agazapado aquí ya empieza a hablar del enraizamiento y todas estas cosas que conocemos en karate también ¿no? y que está presente en mucho mucho de las cosas que hacemos tanto de catas como de quijones dice la técnica para la captura del agresor requiere que el combatiente tenga eh shangong que habla de habilidad de resistir a pie, firme, empujones o puntapiés es decir me tengo que colocar de una manera que no solo impida al otro moverme sino también patearme así que claro no voy a ofrecer la zona más blanda así que alguna posición hanmi con la colocación si nos fijamos un poquito en sanshin por ejemplo quizás o fudo podría ser una una de las posiciones que se puedan usar ¿no? eh hay que entender que en las artes que conocemos más clásicas como de atrapes y todo eso están prohibidos las técnicas de de piernas pero aquí no porque está hablando de combate real entonces la posición de agarre frente al oponente no puede ser solamente sólida como pasa en judo sino que tiene que prevenir que te que te den un puntapié en en zonas que no deseamos ¿vale? dice la firmeza de los pasos refleja las habilidades básicas de un combatiente es difícil lograr una captura exitosa si se carece de firmeza en la parte inferior del cuerpo eh dice si usted si ve un shangong es decir un un una eh una firmeza un enraizamiento si queremos llamarlo inestable en el combate el enemigo puede sacar ventaja de la situación y realizar un contraataque sorpresivo para cambiar la situación a su favor no habla solo de estar conectado en el momento que proyectamos sino durante todo el proceso que dure en ese momento el combate es decir conexión absoluta no no por parte dice el empleo de las técnicas para la captura requiere por lo tanto que el combatiente realice movimientos correctos de manos y un enraizamiento un shangong sólido justamente como un tigre listo para agarrar una presa se requiere también los movimientos coordinados de los miembros superiores e inferiores del cuerpo los avances y retrocesos oportunos y otros movimientos apropiados para coayugar a la captura cuando habla de enraizamiento no está hablando de algo estático sino constantemente de movimiento y evidentemente todo el cuerpo participa de acuerdo si yo tengo un buen enraizamiento pero arriba estoy contraído pues mi centro de gravedad sube hay una interrelación entre entre todos articulaciones músculo esqueleto etcétera etcétera vale cuarto punto dice con cintura dice con cintura tan flexible como una oruga en algunos en algunos podcasts Jorge Sensei ha referido que su maestro le decía que tenía que ser como enraizado que tenía que moverse de forma sinuosa aquí expresa el término oruga no sé si están bien interpretados en la en la en el cambio de idioma pero bueno podría ser también una serpiente de acuerdo dice se trata de los movimientos del cuerpo que se requieren en el empleo de la técnica de captura dice además de la agudeza de los ojos la gran velocidad de las manos y la firmeza de los pasos la aplicación de muchas técnicas de captura exigen la coordinación directa de los miembros de la cintura o sea de los movimientos vale junto con los miembros dice en especial las técnicas de captura mediante volteretas y movimientos clásicos del cuerpo requieren una alta flexibilidad de la cintura evidentemente no tenemos que movernos con con no rígido si no subimos el centro de la cabeza tenemos que ser sinuosos para poder entrar dentro de de la guardia del oponente dice en un combate que implica los siete métodos de captura a saber dice los siete métodos de captura son dar punta pies golpear arrojar lanzarse sobre el enemigo empujar chocar y capturar el combatiente tiene que depender del alto grado de coordinación corporal para realizar movimientos tácticos como los de avanzar y retirarse agacharse y la de y dalearse darse vueltas y girar esquivar y rehuir antes de lograr someter al agresor la coordinación apropiada y ágil de la cintura constituye una condición fundamental para la exitosa ejecución de los movimientos arriba mencionado la cintura como eje central de todo esto o sea si no tiene cintura muchas de las cosas que aquí explica de este de estos siete puntos no no se podía realizar quinto quinto dice valerse de los ejercicios respiratorios para concentrar la fuerza dice la práctica de las técnicas de captura deben coordinarse con la práctica de shikun o ejercicios respiratorios que forma la base para adquirir fuerzas y técnicas interiores si la cultivación interior del shikun no se pueden lograr fuerzas o técnicas inferiores si yo tengo siempre la respiración alta no solo me voy a agotar a nivel físico sino que también voy a descoordinar en el movimiento cuando nos cansamos y la respiración falla se producen descoordinaciones en el cuerpo a cuerpo cuando yo bajo la respiración mi centro de gravedad baja también no hace falta que estemos conscientemente ahora bajo ahora subo pero sí que la respiración se vaya ajustando a cada momento cuando empiezo a respirar por la boca tengo problemas de ahí que para poder usar la respiración tengo que tener un trabajo respiratorio igual que para poder usar la fuerza pues trabajo la fuerza pues para poder usar la respiración aquí la hablan shikun pero podemos hablar de kokyu en japonés tengo que tener una cierta práctica una cierta habilidad entonces dice cada uno de los siete métodos de combate está íntimamente relacionado con la práctica del shikun el manual de voceo dice que está hablando de voceo chino en este caso en un combate la victoria pertenece al combatiente que respira profundamente y que solamente cuando el aire respirado circula por todo el cuerpo puede uno concentrar y dirigir sus técnicas y fuerzas a una parte deseada de su cuerpo aquí habla de dirigir la respiración estas dos frases explican dice la importancia de las técnicas y sus fuerzas interiores dice el arte de dirigir la respiración es el arte de concentrar las fuerzas y por eso un combatiente bien entrenado en las técnicas de respiración profunda tiene ventajas en un combate real pues se ve libre de todo indicio de falta de aliento o de inestabilidad que podrían llevarlo al fracaso ya lo hemos hablado cuando la respiración falla pues influye en todo el sistema obviamente o sea que incita a la práctica para tener éxito no solo en las técnicas de captura sino también cualquiera lo que ocurre es que las técnicas de agarré de estar agarrado intentando capturar al oponente y movilizarlo se requiere de mucho más esfuerzo que hacer una técnica al aire y de ahí que sea muy muy importante de cómo controlamos o cómo dominamos la respiración dice cuando las fuerzas interiores se ejercen sobre el brazo atacante dicho brazo queda inmóvil al ser empujado o rechazado por el adversario aquí hay matices o sea no se trata solo de agarrarlo sino de cómo de cómo he hecho el peso sobre él y de cómo lo inmovilizó es una inmovilización no es solo un atrape dice tales fuerzas pueden ir y venir con facilidad concentrarse y dispersarse combinarse y separarse a sus anchas o sea aquí está hablando puramente de 2D show empujo no puedo por aquí me adapto voy por el otro lado hasta que consigo el punto adecuado y ahí atrapar vale dice el combatiente que carece de entrenamiento en chicón no podrá dominar la quinta esencia de las técnicas de captura como tampoco logrará perfeccionar sus propias habilidades punto 6 dice con fuerza tan repentina como un relámpago antes de hacer uso de la fuerza al efectuar una captura el combatiente tiene que descubrir los puntos débiles y brechas del enemigo aquí también está hablando un poco del 2D show es decir de ese que aquí es de cómo a través del contacto yo yo sé por dónde dirige mi energía veo las debilidades veo cómo reacciona y la dirijo no es simplemente atacar de forma discriminada un brazo un cuello una pierna etcétera etcétera sino que tengo que aprender a escuchar y uno de los puntos fundamentales del 2D show es escuchar escuchar no con los oídos sino escuchar con el cuerpo a través del contacto dice una vez localizado con precisión tales puntos débiles o brechas el combatiente se lanza de inmediato al ataque de forma repentina y sorprendentemente explosiva tan rápido como un relámpago o una bala esto es lógico si ya descubro el punto si tardo en lo que ocurre es que el otro se cubre y ya ese punto queda queda anulado tendría que buscar otro de ahí la importancia de ahí está ese espacio tiempo siempre espacio tiempo dice el combatiente debe consolidar y desarrollar ulteriormente con energía y resolución su superioridad sobre la parte débil del enemigo apretando su agarre hasta tal punto que éste no pueda retirarse o relajar la toma ni evitarla ni escapar del nacimiento de modo que se logra someter todo el cuerpo del adversario intentamos controlar al adversario a través de su brazo de sus piernas de sus articulaciones no el miembro sino a él dice el séptimo punto ya nos queda menos pero son muy muy interesantes todos por eso lo lo quiero hacer en un solo vídeo o en un solo audio para los que lo escuchen dice el séptimo es el conocimiento y la experiencia perfeccionan las técnicas bueno esto se cae por su propio peso no habría que explicar poco o todo lo contrario habría que explicar mucho porque a veces solo nos olvidamos que la experiencia es fundamental para poder aplicar algo porque la experiencia se adquiere a través de la habilidad y en este caso como estamos hablando de poner en práctica algo no de no de trabajar desde la dialéctica sino poner en práctica algo contra un oponente que se opone la técnica no es suficiente si no tienes la experiencia no es tan fácil quiero decir entonces dice conocimiento y experiencia de esto hemos hablado miles de veces se refieren a la conciencia combativa de uno al desplegar las técnicas de captura y a la habilidad para aplicar los siete recursos básicos del arte del combate en un combate real el enemigo ha de resistir y tratar de lanzar contra ataques desesperados dice la falta de conocimiento y experiencia sobre los varios cambios del arte de combate expondrán al luchador a una posesión vulnerable es decir cuando uno no tiene experiencia lo que hace es que en vez de elegir qué técnica debo de hacer en qué momento también y en qué espacio pues empieza a lanzar golpes indiscriminados es mucho más fácil defender eso que defender a alguien que te ataca que sabe dónde va ahí no con la energía etcétera etcétera vale dice uno debe tener una clara comprensión de la situación en un combate antes de tomar la determinación de capturar lucha claro si yo mido unos 70 y uno mide dos metros yo mido yo peso 75 kilos incluso más puede ser 80 kilos o 70 y tanto y el otro mide dos metros y pesa 120 kilos hombre intentar sujetarlo es complicado entonces hay que valorarlo siempre o sea aquí demuestra claramente que la táctica debe estar por encima de la técnica no es decir esto es un cote gaechi por ejemplo o y yo se lo voy a hacer a cualquiera no a todo el mundo no se le puede hacer por eso es importante trabajar con experiencia cuando se tiene experiencia de que hay técnicas que no se puede hacer de determinadas personas pues no la usas así de fácil vale dice es preciso también coordinar los movimientos y estar listo para cambiar de estrategia de estratagemas valiéndose de cualquiera de los siete recursos básicos con el fin de hacer perder al enemigo su capacidad de contraataque y de evitar que escape es importante los contraataques en esta distancia tenemos que tenerlo en cuenta porque si nos empecinamos nos empeñamos en querer atrapar una de las articulaciones sí o sí nos podemos olvidar de que el otro tiene la otra libre entonces hay que controlar también ese aspecto es muy muy importante así no tenemos que defendernos sino que siempre somos nosotros los que tomamos la iniciativa dice no se puede aplicar eficazmente ninguna técnica de captura por excelente que sea si la coordinación con los otros seis recursos de combate si yo tengo una buena técnica de ataque pero no sé el momento de meterla no sale tengo que saber el momento y es más no la puedo lanzar indiscriminadamente tengo que saber dónde la coloco para que esa técnica sea eficaz no entonces todos esos elementos de lo que habla este texto esos elementos que esos seis elementos que falta es la suma y eso es lo que hace que sea eficiente de acuerdo si le vas quitando elementos pues va perdiendo la técnica su eficacia o su riqueza dice un luchador inexperto y corto de vista no sabe realizar una captura hábil y coordinada y muy a menudo se convierte el mismo en blanco de los ataques lo que decíamos antes claro yo estoy ahí empeñado y mientras el otro me va golpeando y bueno y entramos en el punto ocho que dice fijaros que siempre se toca la parte interna también dice la serenidad es la clave para un ataque poderoso y explica la serenidad en un combate es de gran importancia para formarse un juicio correcto de la situación y para escoger rápidamente las técnicas apropiadas un manual de voceo dice que quien tiene mucha pericia tiene presencia de espíritu la calma y la serenidad tienen importancia especial en el combate de uno contra dos evidentemente si contra uno es fundamental está calmado para poder ver para que no se te escape información y que no sea reacciones inadecuadas las que predominen sobre ti es decir que no sea yo digo que no sea el caballo el que manda sino el jinete que no se descontrole la cosa pues tengo que tener cierta serenidad imaginaros si contra en vez de contra uno es contra varios pues evidentemente a mayor tranquilidad tenga más capacidad tengo de observar que pasa a mi alrededor y no cegarme solamente con un oponente dice cuando uno de las dos manos vacía enfrentan al enemigo armado o cuando afronta con armas cortas a un rival de armas largas claro esto para mí se me como kudoka se me antoja difícil difícil hay armas que son superiores y evidentemente si las sabes manejar es complicado pero bueno independientemente de eso la tienes que trabajar con serenidad porque si no entras en el espacio inadecuado y bueno los resultados ya lo sabemos no dice si el luchador no logra abrir brecha en la parte débil del enemigo o retroceder cuando le llega el momento de avanzar eso se debe a menudo a la carencia de habilidad y serenidad la serenidad revela el espíritu combativo del contendiente y destaca no solamente la habilidad sino también la fuerza esto parece que no esto también se ha hablado muchas veces y cuando veas a alguien muy tranquilo en una situación muy peligrosa es que él es muy peligroso el peligroso es él no Miyamoto Musashi en una de sus tácticas usaba lo que llamaba el toque al sable es decir estaban los dos él tocaba al sable y si el otro permanecía relajado cuando tocaba al sable decía uy este es muy peligroso pero si tocaba y el otro reaccionaba con algún movimiento de inseguridad entonces dice que no se lo pensaba iba directamente y se lo cortaba así que bueno hay que aprender a mirar y a interpretar lo que miramos también y dice en esta última parte con un espíritu dominante el combatiente puede ejercer suficiente fuerza sobre sus músculos y huesos para poder luchar incluso con el hierro y la piedra claro al no haber un desgaste pues yo me puedo concentrar en lo importante en este caso en como genero energía y dice la voluntad y el espíritu tienen el poder de matar al enemigo evidentemente entonces creo que este libro a pesar de que sea un libro de Gushu que a veces es como lo contrario a lo que hace la gente de karate contiene contiene mucha información que podemos utilizarla entonces el conocimiento transversal también debe ser usado la idea de lo que se trata es de adquirir las herramientas adecuadas que nos expliquen lo que buscamos entonces desafortunadamente a veces el karate si queremos ir a más tiene sus limitaciones como la tiene también el Gushu lo que ocurre es que en algunos aspectos en el karate se han perdido y en otros sistemas que pretenden ser sistemas de combate o serlo evidentemente permanecen y importante recuperarlas y llevarla a nuestro sistema a nuestro río o a nuestro karate que al fin y al cabo no se trata de hacer Gushu sino se trata de adquirir las habilidades y el conocimiento para para progresar en nuestro sistema y esto mismo puede ser usado en cualquier en cualquier estilo de karate independientemente de del que hagamos porque está hablando de experiencia está hablando de principios universales está hablando de táctica no está hablando de nada descabellado y el lenguaje que usa me gusta porque es muy directo y comprensible no el tecnicismo lo utiliza lo justito para dar explicación a algo que puede explicarse desde los tecnicismos pero que lo que intenta es abordar que hay que hacer pero también que no hay que hacer la mayoría de las veces se nos explican que hay que hacer pero no que no hay que hacer y en este caso en estos textos lo especifica así que bueno, seguimos esto ha sido todo por hoy espero que te haya gustado el contenido si te gustó te pido que nos ayudes a llegarle a más gente a nueva audiencia compártelo con tus compañeros de DOCHO con tus compañeros de TATAM se vienen grandes novedades dentro del podcast DOCHO y bueno, queremos traerte en esta aventura de crecimiento nos vemos en el próximo episodio